Muy buenas tardes, ya es hora de Espacio Ciudadano, un programa de MBM Televisión. Espacio Ciudadano, un programa hecho y diseñado especialmente para abordar temas de interés social, temas que a todos nos interesan. Espacio Ciudadano pone a su disposición nuestro número telefónico 205-6300 para que usted opine, nos comente y por qué no proponga algunos temas que podamos traer a este foro, abordarlos y buscarles una solución. Espacio Ciudadano, una transmisión que la puede usted seguir totalmente en vivo a través de internet, la dirección www.mbmtelevisión.com. Por supuesto, dejamos también a su disposición nuestras páginas en Twitter y en Facebook para que opine, nos dé su comentario. La educación es una de las principales herramientas para lograr el desarrollo de los pueblos. Oaxaca está viviendo una situación particular desde hace algunos años, situación que ha ido incrementándose con el paso del tiempo, a grado tal de llegar a una situación de afectación a quienes cursan el nivel básico de educación. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Hay personas, hay gente que está muy preocupada en este tema educativo, esta es la contraparte a este conflicto que se está viviendo y que se ventila con intención de darle solución en el Distrito Federal. Esas personas han promovido precisamente la educación en Oaxaca, han trabajado desde hace ya varios años para que este sector tan importante y tan vulnerable no siga afectado por cuestiones de carácter sindical y en algunos casos personales. Uno de ellos es precisamente Jefté Méndez Hernández, secretario general del partido Nueva Alianza, a quien le quiero dar las gracias y darle la más cordial bienvenida en este espacio ciudadano. Jefté, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio que amablemente nos ve y nos oye a través de MVM Televisión. Por supuesto Jefté, este tema del sistema educativo que prevalece en Oaxaca es un tema que preocupa a toda la población. Tú eres una de las personas que ha estado luchando en forma insistente para que por lo menos en la jurisdicción donde tú trabajas, donde tú te desempeñas, los jóvenes, los niños no sigan siendo tan afectados por estos paros tan frecuentes que se han dado por parte de los profesores oaxaqueños. ¿A partir de cuándo inicias con esta labor Jefté? Bueno, nosotros formamos un equipo de profesionistas de jóvenes principalmente desde el año 2005 que llegamos a trabajar en el municipio de San Pedro Totolapa. En el conflicto 2006 nosotros desde el mes de abril, mayo empezamos a prevenir y a prever de que el paro iba para largo. Formamos un grupo de profesionistas de la comunidad para sustituir a los profesores de la sección 22 que en ese entonces anunciaron un paro indefinido. Ya sabemos los resultados, vino la APO, vino el desalojo, el intento de desalojo, vino la Policía Federal hasta el mes de noviembre a poner orden en Oaxaca. Sin embargo, durante todo ese tiempo en Totolapa nunca dejaron los alumnos de recibir clases. Ese ejemplo lo tomó el gobierno en turno de promover la iniciativa de varios ciudadanos también de formar esos grupos de profesionistas que ayudaran a los alumnos a adquirir conocimientos. Sin embargo, nosotros no seguimos la línea oficial, nosotros ya lo teníamos ahí establecido, durante cuatro meses ya estábamos trabajando, concluimos ese ciclo escolar, iniciamos el ciclo escolar 2006-2007, donde todos los niños de esa comunidad recibieron clases sin ningún problema. Inicialmente fueron profesionistas de la población, ingenieros químicos, médicos, administradores, abogados, arquitectos, ingenieros, pues que dieron esa labor social a la comunidad. Y durante esos dos años prácticamente nosotros vimos lo que pudiera ser un modelo alternativo de educación, que es la municipalización de la educación. El municipio durante esos tres años le estuvo pagando los honorarios a los profesores, estuvo brindando todo el apoyo a las instituciones preescolar, primaria y secundaria técnica, y vimos que eso iba a arredituar buenos resultados y pruebas de que hoy tenemos la primera generación de alumnos de primaria que han egresado con ese tipo de enseñanza, donde la iniciativa privada también ha apoyado esa educación y ha financiado algunas becas al 100% de aproximadamente 35 alumnos con el nivel de excelencia. No solamente buenas calificaciones, sino excelencia. Es una labor que inician ustedes como organización política de manera personal. ¿Cómo inicia esto? Inicia con la inquietud de jóvenes emprendedores como un servidor, como Gerardo Jarquin, que impulsaba ese tema desde el punto de vista empresarial, no como partido, sino como un grupo de ciudadanos que estábamos preocupados y estamos preocupados por la educación. En ese entonces yo no era el militante de Nueva Alianza, no estaba metido en tareas políticas, sino más en cuestión de educación, de desarrollo social, de la cuestión comunitaria en los pueblos. Apoyamos al municipio de Totolá, Paz, Oquitlán y a todo el movimiento indígena oaxaqueño, que eran 17 comunidades tanto de Ocotlán como de Tlacolula. Hicimos una gran labor durante todo el conflicto 2006. Nosotros estuvimos trabajando sin ningún problema con las autoridades, con las escuelas, con los padres de familia. ¿Y a ese proyecto educativo se agregan otras instancias, otras organizaciones? Posteriormente a eso, el gobierno impulsa la creación de ese ejemplo que hicimos en Totolapa. Nace el Consejo Central de Lucha, que es una decisión de la sección 22 que la encabezó, si no mal recuerdo, Erika Rapsoto. Y a partir de ahí nace el descontento dentro de la sección 22 y poco a poco va creciendo hasta que el año pasado se forma la sección 59, a la cual yo respeto, a la sección 22 también la respeto. Pero hay cuestiones que uno no puede callarse y que existen muchos vicios que hay que corregir de fondo. Y uno de ellos es trabajar directamente con los padres de familia, con las autoridades. Y creo y defiendo mi postura de municipalizar la educación. La centralización que hoy se da con la reforma educativa va a ser lineal, va a ser impositiva. Por eso la protesta de la sección 22. Sin embargo, creo que si nos abocamos al tema local, de ver qué característica tiene cada municipio respecto a otro municipio, cada escuela respecto a otra escuela, vamos a identificar las necesidades básicas de cada institución, porque no todas son iguales. Y viendo en ese punto de vista, yo creo que habría mejor aplicación de los recursos federales, estatales y municipales en la educación. Este trabajo que ha estado realizando ha llevado a Jefté a ser blanco de algunos señalamientos, por ejemplo, de ser promotor de la sección 59 dentro de esta jurisdicción de Tlacolula. ¿Qué hay de eso, Jefté? Bueno, pues son calumnias. Yo no soy profesor, yo soy ciudadano. Jamás hemos promovido que se tomen escuelas. Jamás hemos promovido a la sección 59 para apoderarse de escuelas. Jamás hemos incitado a la violencia, como nos acusan. Jamás hemos dividido a los padres de familia, jamás hemos dividido a las comunidades. Nuestra función va más allá, de hacer conciencia, de hacer conciencia de que los padres de familia somos responsables de la educación, que no podemos dejar la educación de nuestros hijos en las manos de un sindicato o en las manos del gobierno, porque la educación se da en el hogar, se da en la familia. En las escuelas únicamente recibimos conocimientos, formación académica. Pero sí he sido blanco de esas acusaciones desde el año 2005, cuando según la sección 22 nosotros agredimos al sindicato por haber expulsado a los profesores de esa comunidad de San Pedro de Totolapa. No fue una expulsión, fue un retiro voluntario de los profesores que vieron la presión de los padres de familia. Al igual que en Totolapa, en Mitla sucedió lo mismo, en Matatlán sucedió lo mismo, sin embargo, nunca he ido a Mitla a platicar con los padres de familia, tampoco he estado en Matatlán picando piedra ahí para que los expulsen, al contrario. Lo que sí hemos peleado es de que se dé una educación de calidad, que los maestros cumplan con el calendario escolar, que los maestros cumplan con el plan de trabajo y que lo adecúen también a la realidad de los municipios, porque no podemos a veces encasillarnos a un plan de educación nacional cuando la realidad de nuestros pueblos, por ejemplo, hay escuelas que no tienen energía eléctrica, hay escuelas que no tienen agua potable, que no tienen sanitarios, entonces no se puede trabajar de esa forma. Hemos luchado siempre a pedirle al gobierno que dote de equipamiento a las escuelas, en el 2009 tuve la oportunidad de ser autoridad municipal en mi pueblo y yo le aposté a la educación. Me costó señalamientos, me costó amenazas de muerte, me costó un intento de secuestro, pero lo hice porque mi pueblo merece una educación de calidad y porque en la formación de esos niños está el futuro de los ciudadanos de mi pueblo. Acabas de tocar un punto esencial, un punto importante en ese tema de la educación, la participación de los padres de familia. Hay algunos que han expresado ya su inconformidad a esta paralización de la actividad educativa en la educación pública, pero vemos que un gran sector de los padres de familia no han reaccionado en lo absoluto, siguen esperando que los maestros decidan poner fin a este paro que tienen, a esta lucha que mantienen en el Distrito Federal, pero no se han expresado abiertamente, quizá lo hagan por temor, quizá sea indiferencia, no lo sabemos, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué hay tanta falta de participación de los padres de familia en ese tema? Primero yo creo que es por falta de información, segundo es falta de interés y falta de preocupación de los padres. Tradicionalmente le voy a platicar lo que pasa en los pueblos. El día que no hay clases, el alumno le es útil al papá, le es útil a la mamá porque le ayuda en sus actividades, por eso cómodamente no dicen nada, porque los hijos están ahorita en una etapa de ser auxiliares de los padres. En la ciudad, por ejemplo, los padres de familia que trabajan, sí están preocupados porque no tienen quien les cuide a sus hijos, no tienen cómo dejarlos encargados con alguien. Sin embargo, yo creo que lejos de ver ese tema de preocupación de deshacerse de los hijos, entre comillas, deben preocuparse en que ellos sean buenos ciudadanos. Nosotros los ciudadanos de bien aspiramos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dándoles una educación de calidad desde el hogar, exigiendo los derechos que tiene cada niño de recibir una educación de calidad, exigiendo al gobierno que le apuesta la educación, pero no solamente como un gasto, sino como una inversión social. Te invito a que vayamos a hacer una pequeña pausa comercial, no tardamos, es muy breve, los invitamos para que participen, para que nos llamen. Nuestro número telefónico para mensajes de texto 951-172-5797. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!